¿Cómo dice? Ya llegó la orquesta y que la multitud despierde Hora de la protesta, hable gente y se la mente Repare la obra, el instrumento es lo demás Y chicas, listos entra en escena La obra de este ciclo El hombre más elástico del mundo Entra, se mete en un cajón Sobre sus sombras van sus piernas Termina él y sigue, la malabarista Saca sus balones, su agonito, goaliza Finaliza su presentación, siguientes en la lista Las falsistas, payasas, bailarinas, humoristas Live with the words from them Smile Say what you think Be who you are Never leave the land All being smart You can do Whatever you want Que danza en las mentes, alzulicero todo el cuerpo Especies multicolores, no es que modo movimientos Felicidad, es que viva, es que haya impunidad A la rata ver esa mala La tierra en el territorio se multiplica Los que curamos, sincera por pobrecuna Somos la cura Mi de cura, mi brazos curas La rumba, como la cumbia De nubras, el descontrol Hermanos hipócritas, ofrenden el pan y circo Al cercar de alzulicero, nada Acá no forma pa' nene De frente al tomo, le refuto, no le gorro Mi de cura, mi de cura, noINE Es la luz de la mundo I can't give you some dirty music The turn of ruff, not the way we look Señora, fin, señores toquen ya los tambores, fuertes como leonis, no somos sus peones, piénsalo, proteja, piénsalo, cadillos, no le tengan miedo a los corruptos, cojadillos, y van, no van, bailando y protestando, en la cuarta están, hay un patito de vecinos, de varios olores, si están en la necesidad de voceras y gestores, caminan los tíos, de los mismos, que entregan las tijeras, para cortar los hilos, paciencia, esta lucha apenas comienza, piénsalo, no pierdas la conducta, pay attention, disillusion, 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 hey, hey, entiende con precision activation, no more confrontation, protesta la fiesta, la unión hace la fuerza, que te cuesta, que te cuesta, escucha las demigas, que me throw en este show, y say no, nada, no, y seguimos con una artista invitada a la casa, re, re, este, banda, este parche, de esta upeseta de Ana Turbay, que nos va a delitar con un temita, y ella es la gata urbana. Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer estar acá, aunque afortunadamente vivo acá en el Diena Turbay, me siento muy orgullosa de todos los procesos, de toda la cultura, lo que se está haciendo aquí, este tema se llama Sigue Pendiente para todos ustedes. Bátala, bátala, DJ. Para cuando ustedes sientan que se sienten en el piso, que nada más para salvarlos, lo único que pueda realmente salvarlos somos nosotros mismos, para que se den esa fuerza espiritual que se necesita para seguir adelante. Esto dice así. Alto suspiro, me levanto, yo lo quedo en el destino, bajo unas dos, no pagarán, místico, sintiendo necesidad, dejada que aplasmarse, sentirme cada día involucrado, aunque letreas un contenido incalculable que se tiene para brindar, que activo es un día que no está en mi mente el rap, no sé cuántas murallas tiene que atravesar, pero una a una las derribo con la fuerza musical. Y así que pendiente, que con todo estrés, la música es mi vida y mi vida siempre puede avanzar, y en un caso pierda su esperanza, que una aventura va a ser soñada, y así que pendiente, que todo es lo que hace, la música es mi vida y mi vida siempre puede avanzar, y en un caso pierda su esperanza, que una aventura va a ser soñada, que más se puede hacer, no todo en la vida se gana, y aunque se trata y se percebe, a veces no se alcanza, ese tiempo que dura sentimientos, que no seque recuerdos, no las timen cada momento, y pues que no vale perderse, que aparecer después, con todo el tiempo perdido no se puede devolver, quitándose, culpándose, culpándome, culpándose, culpándome, y así que pendiente, que todo es lo que hace, la música es mi vida y mi vida siempre puede avanzar, que nunca se pierda su esperanza, que una aventura va a ser soñada, y así que pendiente, que todo es lo que hace, la música es mi vida y mi vida siempre puede avanzar, que nunca se pierda su esperanza, que una aventura va a ser soñada, que más perder, si todo se podría transformar tiempo después, hoy me quemo, me calcio en esto, hoy me pierdo en el tiempo, y después despierto, luego con fuego, con verte el aire más intenso, luego estro más el resultado, solo acepto una dosis de tormento, para el éxito, para restaurarme, para empezar tercero, para autoanalizarme, para saber con qué cuento, apuesto todo para estar libre en mi pensamiento, lo negativo siempre lo detecto, lo detengo, atención, que vuelto, con el poder que parecía muerto, ni muere, no lo quiero, no es el tiempo, la fuerza espiritual, mi equilibrio es mi sustento, mi templo, mi cuerpo, mi mente, mi poder, mi aposento, que bajo un buen compisible, pero hoy es por eso, que agradezco quien te apreste, así que pendiente, que todo esto crece, la música es mi vida, y mi vida siempre, siempre te avanza, que nunca te pierdas la esperanza, bienaventurada la esperanza, y así que pendiente, que todo esto crece, la música es mi vida, y mi vida siempre, siempre te avanza, que nunca te pierdas la esperanza, bienaventurada la esperanza. Muchísimas gracias, La historia me ha hecho a la manera, acaso no lo ves, me ha dicho como despirar, como de bablar, y miles de veces, como de bablar, ay, que no se cansaría, de vivir con miedo, en un mundo lleno de mentes vacías, si viera mañana, sería mi culpa, por no vestirme, con apariencia, culpar, si soy tu pareja, renuncio a libertad, pues tus vuelos, no dejan mis pasos continuar, ves mi feminidad, como debilidad, y mi experiencia, contigo se vuelve fatalidad, pondrán las a mi vida, para hacerme más fuerte, quitarle mis heridas, y en mi alma un valiente, sus giradas son repugnantes, tus tiros posibilitantes, yo no soy carne a la lenta, cuando entenderás, no tengo por qué tú aguantarme, por eso tuve que atarme, pues no soy blanco de nadie, al anochecer, la humanidad me ha hecho, un poco más fría, si lucho por mis derechos, creen que soy vacía, ya no están de exagerada, critican mi rebeldía, y muchas mujeres, el día ya no están divás, pretenden que falle, pretenden que tema, que mi alma se empieza a su andar, mi dignidad regale, sin ningún problema, que mi cuerpo es su propio, pretenden que falle, pretenden que tema, que mi alma se encuesta a su maldad, mi dignidad regale, sin ningún problema, creen que mi cuerpo es su propiedad, un fuerte mancha con tristeza, y deja rota una ilusión, deja una mente insegura, y llena de confusión, hoy podría bienestar, y mañana en un hospital, por el tipo que dice, mi acción accidental, bajo tierra, cuerpos de mujeres inocentes, sus mujeres han apagado, pero su luz es presente, siguen vivas en la lucha, y en la rebelión, que dejaron nuestras antestas, la usadas por la agresión, me duele pensar, en aquella que es violada, la que busca amor, y a cambio es maltratada, la que no tiene opción, y por el resto es juzgada, esa que se esconde, por la tristeza y su mirada, me duele pensar, en aquella que es violada, la que busca amor, y a cambio es maltratada, la que no tiene opción, y por el resto es juzgada, esa que se esconde, pretende en que calle, pretende en que tema, que mi alma esté expuesta, a su maldad, mi dignidad regale, sin ningún problema, creen que mi cuerpo, es de su propiedad, pretende en que calle, pretende en que tema, que mi alma esté expuesta, a su maldad, mi dignidad regale, sin ningún problema, creen que mi cuerpo, es de su propiedad, ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Bueno, pero ¿cuál es la solución a todo esto? ¡Bien! 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 Viste en cenizas todo aquello que deseaba derrumbarme Mi llama es tan grande que nada podrá tocarme No se trata de vivir y sin volver a sonreír Las hadas las rodillas y de nuevo a resistirse Que a veces el dolor no se va por más que reces Pero cuando menos pienses obtienes lo que mereces Dura la rutina pero no sueltes la calma Vas a con amor aquellas angustias del alma No son para siempre por más que golpe el karma Ten pa' sencilla apenas y el resultado a la que valga He aprendido de mamá y ahora mirando a mi hijo Me di cuenta que el amor también trae sacrificio Un tramo sincero es el más grande beneficio Para aquellos esos días que hicieron verte el edificio Arrastras nada, nada se gana Debes extender tus alas pa' ver de arriba las ramas Basta de llorar, basta de sufrir Todo tiene su tiempo y ya es hora de reír He caminado en el campo y mi alma ahora arde A nada le tengo miedo, ya no existe un ser cobarde Y senteniza todo aquello que deseaba derrumbarme Y llamas tan grande que nada podrá tocarme Alvinando en el corazón germen y contaminan Por eso me alequé y mi compañía son las rimas Una burbuca rodea mi aura Nunca suelto mis botas preparan cada derrota Acaso me hizo la gente y jota que la envidia se le nota Soy un salvador gallota, objetivo no pierde mi boca Y cantando cerraré bocas Bato en mi cara a volar, lo hice en mi amuleto Sin demorar el fracaso me levanto lo prometo Cumplo mis metas sin querer dañar al resto Estoy en este punto porque he ganado mi puesto Música en la brújula, en tu adversidad Ya encontré mi destino y eso ya no va a cambiar Vivo libre de prejuicios y miradas que atacan Soy la que vuela y no el gusano que se arrastra Música en la brújula, en tu adversidad Ya encontré mi destino y eso ya no va a cambiar Vivo libre de prejuicios y miradas que atacan Soy la que vuela y no el gusano que se arrastra ¡Vuelen! No tengo miedo, no tengo miedo, ahora arde a nada Tengo miedo, ya no existe un ser cobarde Y ya me hace grande que nada podrá tocarme Nadie podrá tocarme Camine, camine No, 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 no Ya no se excluirá Oh, derrubarme, no derrubarme Oh, na, 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 na Nada me tocará, no Nada me tocará, no No, no, no Ay, y tal que hace Oh, 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 oh No permitir que nadie apague sus sueños No hay pena volar Gracias Sí, sí, sí Ah, ¿cómo escucharon este juego? Todo se cae en nuestra bella Z18 Vamos a terminar con este tema que se llama Colectiva Hip Heart Queremos que nos ayuden un poquito con el corito Esperen, 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 esperen Entonces cuando digamos Somos Nuestra Ustedes van a decir Libertad Somos Nuestra Libertad Moldeo con mis manos mi futuro y mi verdad Y cuando digamos Colectiva Hip Ustedes van a decir Heart Colectiva Hip Heart Construye con tus manos tu futuro y tu verdad Bueno, con este tema nos despedimos Y esperemos que nos voten todo el amorcito Si les ha gustado lo que se trajo Colectiva Hip Heart El día de hoy DJ, voten las del inicio, por favor Si quieren saltar un poquito ahí Round by round, jump around Respeto mi proceso Underground, my sound Libre de pensamientos Y transitito por la vieja Muchos tipos Yo me he visto como quiero Me quiero como soy Hoy with a voice Mi voz, life, feel independiente Me cuido con carácter Que malguien no le llame la gente Luzo incandescentes Y laboro, me torno Yo no dono al sistema Mis años que son oro Lloro Mantenes y bye bye A los tuyos Discovery my pleasure Sin pena me estimulo Me junto diamantes en bruto Y my heart no está Mi camino firme Lucho con Hip Hop Despiérdate, levántate Amanecí hermosa Arreglate, cuídate Me siento poderosa Y uno más ni uno menos Cada vez más bello Talente, intelecto, esfuerzo Mi cuerpo siento Otro día, otro éxito Siempre con energía positiva Siento como existo Irradiando alegría Lo deseo, veo Y ahora lo tengo Me dejo llevar Que pase que fluya Me dijo No es ego ni lo fuerza Lo acepto flore See Universe with me With my harmony It's that makes me happy Dancing side to side I'm a smile From my side Cause I fly Don't have Somos nuestra Libertad Mondeo con mis manos Mi futuro Mi verdad Colectiva Hip Hop Construye con tus manos Tu futuro y tu verdad Maduro, Maduro Somos nuestra Libertad Mondeo con mis manos Mi futuro Mi verdad Colectiva Hip Hop Construye con tus manos Tu futuro y tu verdad Agrieta, cala, pieza Solta, las siluetas Pezada, tranquila, abierta Piso, no tengo Que ser perfecta Dejo lejos Dos complejos De resquejo En el espejo Comentarios negativos De mi mente los alejo Sin susto Al gusto Ponte ropa Ancho o corta Dice que eso toca Provoca ¿Qué importa? De seguridad Da igual Con maquillaje Ay, natural Talco, la vez Con plumaje Descuecas No tomen El concepto de belleza Amor propio Es la pieza Que bata en su cabeza Solta, la idea De adiós De adiós De adiós De adiós De adiós De adiós En el fondo de mi alma Descansa mi conciencia Te di todo Te dejo deseando De sabiencia ¿Por qué no estás independencia? ¿Cuánto pesas? No importa su opinión Me importa lo que yo quiera Soy yo primero Soy mis deseos Soy mis defectos Yo soy mis besos Fuerza, valor, coraje, amor Meto, pasión, dedicación Liberación, concorrección Revolución, inspiración Somos nuestra libertad Moldeo con mis manos Mi futuro y mi verdad Colectiva Hip Hop Construye con tus manos Tu futuro y tu verdad Somos nuestra libertad Moldeo con mis manos Mi futuro y mi verdad Colectiva Hip Hop Construye con tus manos Tu futuro y tu verdad Muchísimas gracias gente Afraid of Hip Hop